¿Sabes? ¡Esto no me gusta! Últimamente, chicos. Son dos grandes fuertes. ¿Por qué no funciona conmigo? ¿Cómo? ¡Ahora llévanete! ¡No puede ser! Próximamente, Sonic 2, aquí en mi canal. A lo mejor en menos... A lo mejor en menos horas. Pero... No voy a... Bye bye. Este es un trailer, aunque no sé que mucha gente me ha dado cuenta por lo extraño que es. Así que... Bueno...